Buenos días a todos y a todas. Desde el equipo de AI nos queremos dar la bienvenida a esta segunda webinar de las tres que hemos organizado, dedicadas a, pues intentamos hablar, dialogar, debatir un poco y conocer las claves sobre la circularidad en el uso del plástico para el packaging alimentario. Ya sabéis que estas webinars están organizadas por AI en el marco del proyecto ORI, un proyecto POC-TEFA, transfronterizo España-Francia en este caso. Por supuesto, lo primero, dar las gracias a todos los asistentes que estáis hoy en directo y especialmente también a INPLAS por participar hoy en la webinar y, bueno, darnos, ya veréis, una presentación impresionante de todo el tema que viene con el uso de diferentes tipologías de plásticos para el packaging alimentario. Bueno, yo soy Montse Guerrero, ya sabéis muchos, y comentaros que detrás de esta producción está mi compañera Irene Slava, para que todo funcione perfectamente, aunque vosotros no la veáis, está aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar en concreto de la viabilidad, de poder aplicar las diferentes tipologías de plásticos en la industria productora de envases. Vamos a ver la normativa, las tipologías, qué uso tienen para los diferentes conservar, proteger los alimentos y luego también, sobre todo, pues bueno, esa aplicación en la industria para que esta tipología, diferentes tipologías de envases, pues sean, se puedan producir con la demanda que existe actualmente en el mercado y la futura. Ya sabéis que continúan las webinars el viernes, que veremos ejemplos de soluciones innovadoras para el packaging alimentario con, pues productos concretos que ya están en el mercado, ¿vale? Y bueno, ahora tengo, nada, muy rápidamente voy a presentar el proyecto ORI. Los que ya estuvisteis en la webinar anterior, pues ya sabréis algunas cosas, pero bueno, para los nuevos de la webinar de ORI, pues es necesario hacerlo así. Bueno, pues el proyecto ORI es un proyecto incluido en POCTEFA, Interreg POCTEFA, en el programa. Eso quiere decir, que es un, como he dicho antes, un proyecto transfronterizo en el que participamos diferentes agentes de diferentes regiones. El objetivo del proyecto ORI es, pues visto la problemática que tiene la industria agroalimentaria, es ayudarle, intentar aportarle, pues, información y servicios de apoyo para que esta industria agroalimentaria pueda tener mayor circularidad en sus recursos, especialmente en los temas referentes a materia orgánica y plásticos. El proyecto, ¿qué hace? Pues hace, aparte de identificar la problemática que tiene cada uno de los territorios en este aspecto, pues identificamos nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio que pueden ayudar a las empresas a ir cambiando hacia una economía más circular. Y no solo a la industria transformadora como tal, la industria agroalimentaria, sino a toda la cadena de valor. Es decir, estamos hablando desde procesos que tengan que ver con ganadería, agricultura, a procesos a final de cadena a través de consumidores. Y para ello, pues, lógicamente necesitamos todos los agentes de la cadena de valor, como por ejemplo la industria auxiliar, que en este caso, pues, esta webinar está muy vinculada a ellos, ¿no? A los productores de packaging, por ejemplo. Los socios POCTEFA, pues, como os he dicho, somos entidades de Francia y España. El proyecto tiene como líder, jefe de filas a Sayolán de Euskadi y también dos socios más de Euskadi, que son a Saro Fundacioa y a Clima, el clúster de industrias, de tecnologías ecoinnovadoras. AIN por Navarra y ADER en La Rioja. Y luego, pues, socios franceses como APESA, CCI Bayona, que es la Cámara de Comercio de Bayona, STIA y COPE de France, Cooperativa Agrícola Francesa. ¿Qué hacemos? Pues, hacemos varias cosas, pero productos ya, digamos, que tenemos desarrollados que podéis consultar ya en la web del proyecto. Pues, por ejemplo, estos catálogos en los que hemos recogido, pues, información sobre tecnologías innovadoras y sobre nuevos modelos de negocio, que dan una idea de, pues, bueno, pues, eso, apoyo, información y consulta de qué se puede, qué ya se está haciendo, que ya están en el mercado y, bueno, ideas para apoyar la transición. Y ya veis que están en castellano, en francés, por supuesto, y también se están elaborando en inglés. ¿Qué otras acciones estamos desarrollando durante estos días? Pues, el 25 de junio vamos a tener el taller transfronterizo de economía circular en el sector agroalimentario. Inicialmente estaba previsto de celebrarse en Logroño, pero por esta situación actual va a ser online. Eso nos viene bien, nos viene mal porque no nos vamos a ver en persona, pero nos viene bien porque nos da más flexibilidad. ¿En qué aspectos? Pues, que este evento tiene una primera parte a la mañana, que es un evento online con ponencias en las que va a haber ponencias con proyectos muy interesantes y presentando también algunos resultados intermedios ya del proyecto ORI. Y luego, a la tarde, tenemos reuniones bilaterales entre las empresas participantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que las empresas que estén inscritas pueden solicitar reuniones con las otras empresas que estén inscritas en el evento. ¿De acuerdo? Y lo bueno de esto es que no solo van a ser las reuniones el 25 por la tarde, sino que también van a ser hasta el día 29. Eso os va a permitir a los que estén inscritos mucha flexibilidad, que os podáis agendar reuniones según vuestras necesidades. Son unas reuniones de unos 20 minutos aproximadamente y se harán a través de la plataforma online. Ya sabéis que en el botón verde, si entráis en este enlace, os podéis dar de alta y en el botón verde, pues, podéis registraros y ahí es donde definís las reuniones que queréis tener. ¿De acuerdo? Cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Cualquier persona del equipo ORI, aquí en Navarra, desde luego ahí, y en el resto de territorios también nuestros partners. ¿A qué os animamos? Pues, a que votéis el proyecto ORI dentro de los premios Radio Star. Este año estamos, nos han incluido dentro de los proyectos que son posibles votar para recibir este reconocimiento europeo. ¿De acuerdo? Radio Star Awards EU, ya veis ahí la web. Y si os gusta mucho, pues, tenéis que ir a la categoría Circle Economy for Green Europe. Hay muchísimos proyectos listados. Entre ellos, de los de abajo, es el ORI. Lo buscáis y si os gusta, pues, nada, le dais a que os gusta mucho. ¿Vale? Lo agradecemos. Otros temas. Pues, bueno, nuestra web. En nuestra web ORI POC TEFA tenemos mucha información del proyecto. Ya os digo que para ir rapidito no vamos a entrar en ello, pero sí que vamos a, podéis consultar los vídeos. En los vídeos tenéis enlace a webinars como esta, que las nuestras, estas de aquí, la semana, a partir de la semana que viene estarán colgadas también en la web. ¿Vale? Pero podéis consultar webinars que han hecho otros partners del proyecto con diferentes temáticas. Sesiones en las que se han explicado las tecnologías innovadoras. En nuestro caso, por ejemplo, la sesión del viernes, pues, hablaremos de tecnologías innovadoras y también, pues, nuevos modelos de negocio. Ahí tenéis webinars y están abiertas para todo el público, por supuesto. Y, bueno, y nada, esta ha sido muy, muy rápido la presentación de ORI. Si queréis saber más de ORI, por supuesto, inscribiros en el evento del día 25. Ahí vais a conocer los proyectos que estamos apoyando. Y tenéis, Nahín, ya sabéis, a Irene Slava y a mí misma, para lo que necesitéis. Y, sin más, pues, damos paso a la webinar de hoy, que es lo interesante, ¿no? Hoy, ya sabéis que hablamos de la aplicación de plásticos, y aquí entramos en reciclados, bioplásticos, plásticos biodegradables y o compostables, como si la cosa fuera sencilla, en la industria productora de envases destinados a alimentos. Queremos agradecer mucho tanto a Nuria López como a Raquel Requena por dar esta píldora, que va a ser, ya veréis, súper interesante, muy rápida, pero con muchísimos contenidos. Nos van a dar ideas sobre los requisitos normativos y certificaciones de las diferentes tipologías de plástico para su uso alimentario. Los requisitos técnicos de los nuevos plásticos para garantizar la conservación de los alimentos. Y, una cosa muy importante, los retos en la aplicación industrial de estas nuevas tipologías de plásticos en la producción del packaging. Y, al final, dejaremos unos minutos para preguntas. Las preguntas las tenéis que inscribir en el chat de preguntas. Por favor, si queréis hacer alguna pregunta en concreto a Nuria o a Raquel, pues ponéis el nombre primero para que la orientemos mejor, aunque, bueno, ambas os podrán dar seguro la respuesta. Y, si, por lo que fuera, hay más preguntas y no nos da tiempo a dar dentro del horario, pues esperamos, os las responderemos vía mail. ¿De acuerdo? Bueno, ya sin más, damos paso a Raquel y Nuria. Y, bueno, empezará Raquel. Y muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias. Buenos días. Bueno, Monse, muchas gracias por la presentación. Y, bueno, aquí estoy con Nuria. Encantadas de estar hoy con vosotros. Y vamos a dar paso al webinar que vamos a impartir desde INPLAS, en el que nos vamos a centrar en la aplicación de nuevas tendencias de plásticos en el sector del envase alimentario, como pueden ser los plásticos reciclados o los bioplásticos, ya sean biodegradables o compostables. Bueno, como ha comentado Monse, este es el esquema que vamos a seguir a lo largo de la presentación. En primer lugar, hablaremos de los requisitos legislativos de los diferentes materiales, ya sean materiales tradicionales que van a presentar aspectos comunes, como en concreto bioplásticos o plásticos reciclados. Seguidamente, repasaremos cuáles son los aspectos técnicos más importantes de los plásticos para una buena conservación de los alimentos. Y, por último, Nuria nos hablará de los retos en la aplicación industrial de estos tipos de plásticos en Macallín. Bueno, como vemos, a nivel europeo, el marco legislativo lo establece, el reglamento marco 1935 del 2004, que es común para todo tipo de materiales en contacto con alimentos. Como vemos, tenemos marcados en verde unas categorías de materiales, mientras que en azul tenemos otras. Las que están marcadas en verde hacen referencia a todas aquellas clases de materiales que tienen una legislación específica que cumplir, además de la del reglamento marco, mientras que los que están en azul no disponen de reglamentación específica y únicamente disponemos de reglamento marco y de medidas individuales en cada país, o bien en medidas de asociaciones, etc. Más en concreto, como vemos, es sombreado en amarillo para el tema de los plásticos. Tenemos, por una parte, el reglamento 10 barra 2011, que es el reglamento específico para materiales plásticos, para el cual se han desarrollado numerosas enmiendas desde que se publicó. Y, más en concreto, para los materiales plásticos, si ponemos el reglamento 282 del 2008. También comentar que todos los materiales plásticos, además de reglamento, todos los materiales en contacto con alimentos, además del 1935, deben cumplir con el reglamento de buenas prácticas de fabricación. Bueno, ¿y qué nos dice el reglamento 10 barra 2011? Pues bien, nos dice que todos los materiales plásticos en contacto con alimentos deberán estar formulados para contacto alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las sustancias que se empleen en la formulación de los plásticos deberán estar autorizadas, salvo excepciones. Es decir, que se encuentren en el anexo 1 de dicho reglamento. En este anexo encontraremos las sustancias autorizadas, ya sean monómeros o sustancias de partida, aditivos excluyendo colorantes, auxiliares de producción excluyendo disolventes, macromoléculas obtenidas por fermentación microbiana y excepciones no incluidas relacionadas con sustancias que sí que están incluidas. Este es un extracto de la cabecera del anexo 1. Como podéis ver, en las primeras columnas tenemos la identificación de las sustancias, mientras que en las columnas que van más hacia la derecha tenemos, por una parte, límites de migración específica, límites de migración específica de grupo, restricciones concretas, que lo que nos dicen es si estas sustancias que a priori están autorizadas para ser utilizadas en plásticos con alimentos, tienen alguna restricción. Es decir, si tienen una restricción tendremos que llevar a cabo una serie de ensayos que nos permitan verificar que esa restricción se cumple. Más adelante veremos cómo lo haremos. Además de que las sustancias estén autorizadas, estén en el anexo 1, tendremos que demostrar que nuestros materiales son inertes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que han sido fabricados con buenas prácticas de fabricación para que estos no transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan resultar un riesgo para la salud, modificar inaceptablemente la composición del alimento o bien alterar las características organolépticas de estos. Bien, pues el reglamento nos dice que tenemos una serie de medidas de control específicas para cada una de estos aspectos y que debemos llevar a cabo para verificar que esto no sucede. Por una parte tenemos los ensayos de migración específica para verificar que no hay un riesgo para la salud humana. Por otra parte, los ensayos de migración global que se van a encargar de asegurar que no hay una modificación inaceptable del alimento. Y por último, los ensayos sensoriales, que como el nombre indica, se encargan de verificar que no hay un efecto sensorial en el alimento a causa del envase. Si nos centramos en cada una de estas medidas de control, el ensayo de migración global, como hemos dicho, será un ensayo que determine si el material es inerte frente al contacto con ese alimento en concreto y en unas condiciones determinadas de almacenamiento. Y esto se verificará siempre y cuando el límite de la migración global sea inferior al límite que establece el reglamento que es de 10 miligramos por decímetro cuadrado. A excepción de los envases que van destinados a alimentación infantil, que el límite se expresa en miligramos por kilogramos. En cuanto a la siguiente medida de control, la migración específica, que se encarga de evaluar que las sustancias no son tóxicas para el consumidor. Tenemos por una parte las limitaciones de contenido residual, que no son más que la cantidad máxima que se puede utilizar en la formulación del plástico, mientras que por otra parte tenemos los límites de migración específica, ya sean individuales o de grupo. Estos límites se tienen que verificar, como decimos, mediante ensayos de migración específica y debemos evaluar si la concentración de esta sustancia en concreto en el simulante tras el periodo de exposición es inferior a dicho valor o no. De esa forma verificaremos dicho límite. La forma de llevar a cabo los ensayos de migración, ya sean ensayos de migración global o específica, es el siguiente, siguiendo el siguiente procedimiento. En primer lugar, seleccionaremos los simulantes dependiendo del tipo de alimento que vaya a estar en contacto con el plástico, así como las condiciones del ensayo, que van a depender de la temperatura y el tiempo de almacenamiento del alimento envasado. Una vez definidas estos parámetros, realizaremos la exposición del envase junto con el simulante a una temperatura y un tiempo que ya hemos establecido previamente y pasado este periodo de exposición, llevaremos a cabo la cuantificación. En cuanto a los simulantes, en el reglamento, en cuanto a los simulantes, en el reglamento tenemos una tabla que nos indica para cada familia de alimentos cuál es el simulante a utilizar. Tenemos desde simulantes como el etanol al 10%, que simula alimentos hidrofílicos, hasta simulantes grasos como el aceite vegetal, simulante 2, que simula alimentos lipofílicos. Por último, el simulante E, que es el simulante seco, que solo aplicaría ensayos de migración específica. En cuanto a las condiciones de los ensayos, en uno de los anexos del reglamento tenemos este cuadro en el cual se estandarizan las condiciones de ensayo dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar al envase plástico. De esta forma, por ejemplo, tenemos ensayos que se tienen que hacer a 10 días 40 grados, lo que se conoce como una OM2, si el material se va a envasar en contacto con el alimento a tiempos prolongados y a una temperatura ambiente, sufriendo algunos periodos de calentamiento puntuales o como se considera llenado en caliente. Hasta otros más restrictivos, como el caso de las OM5, que sería el caso más desfavorable para las poliolefinas. El almacenamiento más desfavorable se simularía con un ensayo de OM5. Para los ensayos de migración específica tenemos otros cuadros adicionales en el mismo anexo, donde por una parte tenemos que seleccionar la temperatura y por otra parte tenemos que seleccionar el tiempo del ensayo. Si vemos, además, para tiempos superiores a 30 días deberíamos irnos a un texto adicional donde se estandarizarían otras condiciones adicionales. Ahora bien, una vez realizamos los ensayos de migración global en nuestros materiales plásticos, independientemente de si son bioplásticos, materiales reciclados o materiales tradicionales, ¿cada cuánto debemos repetir dichos ensayos? Pues bien, no se deberán repetir dichos ensayos o no será necesario repetirlos siempre y cuando mantengamos la formulación del material y no modifiquemos las condiciones de transformación del mismo. Además, también habrá que tener en cuenta que este reglamento, como he dicho, se modifica anualmente, de hecho, en algunos años, varias veces al año y por tanto habrá que estar siempre pendientes para revisar si alguna de las sustancias que se modifican están en nuestras declaraciones de conformidad, están en nuestros materiales, puesto que por tanto puede que debamos reducir estas concentraciones si nuestro ensayo de migración ha salido superior a la nueva modificación del reglamento. Por último, en cuanto al reglamento 10-2011, en el anexo 4 de este, tenemos un apartado exclusivo para la declaración de conformidad. La declaración de conformidad es aquel documento que establece la conformidad del material con las disposiciones de la Unión Europea desarrolladas a lo largo del reglamento. Es imprescindible que a lo largo de toda la cadena de suministro haya un intercambio de información a través de esta documentación entre proveedores y clientes. De hecho, este intercambio de información es obligatorio. Bueno, pues si nos centramos ahora en el tema de los bioplásticos y qué deberíamos considerar de forma adicional a lo que hemos comentado hasta ahora, que es lo estándar para todo tipo de materiales plásticos, lo primero que tenemos que pensar es que son los bioplásticos. Y como vemos en el siguiente esquema, para concretar un poquito más, por una parte tenemos los materiales que son biobasados, que serían esta parte que está marcada en verde, mientras que por otra parte tenemos los materiales que son biodegradables, que serían todos estos de aquí. Ahora bien, tenemos un punto de unión en el que la parte biobasada y la parte biodegradable se solapa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que solo estos materiales de aquí son bioplásticos? Pues no. Todos los materiales englobados en estas zonas sombreadas se consideran bioplásticos, ya sean biobasados, biodegradables o ambas cosas. Porque como vemos, la PCL, por ejemplo, es biodegradable, pero no es biobasada. No obstante, sigue siendo un bioplástico. Y, por ejemplo, el Biopet o el biopolietileno es un bioplástico, está basado en fuentes renovables, no obstante, no es biodegradable, pero no quiere decir que deje de ser un bioplástico. Pues una vez dicho esto, a todos estos materiales que hemos comentado, también les aplicará el reglamento 10-2011 porque no dejan de ser un plástico, que según el reglamento 10-2011 no es más que una matriz polimérica a la que se le adicionan aditivos. Por tanto, ¿qué deberemos cumplir con todo este tipo de materiales? Pues, de la misma forma, tendrán que estar formulados con sustancias de partida que estén listadas en el anexo 1 deberán realizarse ensayos de migración global y ensayos de migración específica sobre ellos y deberán cumplir con todos los límites que hemos comentado antes y deberán tener también una declaración de conformidad que le indique al consumidor o al cliente final que este material cumple con la legislación que le aplica. Algo a destacar es que, como sabréis, en muchos casos algunas sustancias biodegradables o biobasadas podrían no estar autorizadas. Pues, ahora bien, debe solicitarse siempre un proceso de autorización a la EFSA cuando queramos utilizar una sustancia de partida, ya sea en biomateriales o en plásticos tradicionales. Aquí os muestro un extracto de diferentes partes del anexo 1 donde podemos ver las diferentes sustancias de partida que componen bioplásticos más conocidos como son el PHBV, el PLA o el almidón. En cuanto a los materiales plásticos reciclados, ¿qué deberemos tener en cuenta a la hora de cumplir con la legislación para contacto alimentario? Bueno, pues deberemos tener en cuenta en primer lugar que hay tres formas de introducir materiales plásticos en el envase alimentario y cada una de ellas está sujeta al cumplimiento de una legislación diferente. En primer lugar, podremos incluir material plástico reciclado para envase alimentario utilizando rechazos de producción de envase alimentario. En este caso, deberemos cumplir siempre con unas buenas prácticas de fabricación que están legisladas en el reglamento 2023 del 2006, puesto que en este caso hay muchos riesgos de posibles contaminaciones. La segunda opción de la que disponemos son los plásticos reciclados obtenidos mediante procesos autorizados de la EFSA. En este caso, sí que deberemos cumplir específicamente con el reglamento de plásticos reciclados, que es el 282 del 2008. Y por último, tenemos una tercera opción que es utilizar materiales plásticos reciclados detrás de una barrera funcional. Y para ello, deberemos cumplir con el reglamento 10 barra 2011, puesto que este concepto de barrera funcional se define en el reglamento de plástico. Vamos a ver con detalle cada uno de los casos. En el caso de los rechazos de producción, nos va a aplicar la misma legislación que la del plástico virgen, la del 10 barra 2011, pero debemos tener en cuenta que es muy importante cumplir con las buenas prácticas de fabricación para evitar posibles contaminaciones que se pueden dar, como son la contaminación cruzada con otros materiales, como en el caso de materiales no alimentarios, ya sean, por ejemplo, materiales con tintas, adhesivos, o con otras sustancias que no estén autorizadas. Esto sería un gran problema y deberemos evitarlo por todos los medios. Hay que tener en cuenta que en el caso de utilizar rechazos de producción, los materiales plásticos reciclados serán de mucha mayor calidad, pero también serán significativamente más caros. Es muy importante tener en cuenta en este punto que si el material plástico reciclado no sale de las instalaciones para ser tratado por un gestor de residuos, nunca se va a considerar plástico reciclado. El segundo punto que hemos comentado que es el uso de plásticos reciclados obtenidos mediante un proceso autorizado por la EFSA. En este caso, como hemos dicho, habría que acogerse al reglamento 282 del 2008 y destacar que a pesar de que no se ha autorizado ningún proceso formalmente, hay más de 140 opiniones positivas para procesos de reciclado, la mayoría en casos de precios. ¿Vale? ¿Cómo un reciclador solicita una autorización a la EFSA? Pues básicamente lo que debe hacer, habrá muchos detalles adicionales, pero básicamente lo que debe hacer es realizar un challenge test en el que lo que se evalúa es la eficacia de su procedimiento de limpieza, donde se contamina el material, se somete al proceso de limpieza y después se evalúa si esos contaminantes por los que se ha contaminado el material persisten o no persisten. ¿Vale? Como vemos, el reciclador será el que deberá acogerse a la lista positiva, cumplir con el reglamento 282 y después los transformadores, muy importante, deberán seguir realizando ensayos de migración como si se tratara de un material plástico convencional. ¿Vale? Y por último, importante, que en la declaración de conformidad deberá indicarse explícitamente que ese material se ha obtenido a través de un proceso de reciclado autorizado y deberá ponerse el código de la autorización. Por último, el caso de la barrera funcional. Como dice el reglamento 10 barra 2011, una barrera funcional no es más que un material que ofrece resistencia al paso de sustancias que hay detrás de ella hacia el alimento. Bueno, pues de esta forma podríamos utilizar un material que funcionara de barrera y detrás de esta poner un plástico reciclado que no ha sido obtenido por un proceso autorizado por la EPSA. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que como resultado del challenge test las sustancias con las que contaminemos no deberán migrar a una concentración superior a 0,01 mg por kilogramos. Además, si hay sustancias que son carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción o nanopartículas no podrán usarse detrás de esta barrera funcional. Algunos ejemplos que se muestran a continuación en la siguiente tabla son los que se han publicado en un borrador del JRCN en el 2016 que a modo informativo pues como podéis ver para un polímero de PET se podría utilizar otra capa de PET como material barrera virgen que impidiera que el PET reciclado pasara al alimento a través de esta barrera funcional. Otros casos son por ejemplo el aluminio, la metalización o los óxidos de silencio. Una vez conocidos los aspectos legales que debemos cumplir vamos a comentar cuáles son los requisitos técnicos más importantes de los plásticos para la conservación de los alimentos. Bueno, como sabemos los materiales plásticos presentan numerosas ventajas para ser utilizados como base alimentario como pueden ser el bajo coste, su ligereza, su amplio rango de propiedades mecánicas que nos permiten obtener desde materiales duros y frágiles hasta blandos y flexibles y además permiten una gran cantidad de aditivos que modifican sus propiedades a demanda. Por otra parte también presentan buenas propiedades ópticas como transparencia, son versátiles en cuanto a su transformación y diseño y además son reciclables cumpliendo ciertos requisitos. Por último, como hemos comentado desde el punto de vista de la seguridad alimentaria del envase son materiales seguros puesto que disponemos no solo del reglamento marco sino de una reglamentación específica que los fabricantes deben cumplir. Por último, destacar que los materiales plásticos permiten incrementar la vida útil de los alimentos puesto que suponen una barrera tanto frente a microorganismos y insectos como a gases ya sea oxígeno, vapor de agua, etc. No obstante, como la mayoría sabréis, esta barrera no es completa y a través de los materiales plásticos se dan diferentes fenómenos como pueden ser la migración, la absorción o la permeabilidad de gases tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Pues ahora bien, a esto hay que tenerlo muy en cuenta puesto que el oxígeno puede presentar efectos negativos sobre los alimentos como son la oxidación de lípidos, el crecimiento de microorganismos, la pérdida de color, olor o sabor y la pérdida de valores nutricionales así como el resplendimiento o el endurecimiento de los alimentos. Cuando pretendemos utilizar los materiales plásticos biodegradables en el envase alimentario nos encontramos con algunos retos que luego profundizaremos en la parte de Nuria como son el hecho de disponer de un amplio rango de materiales con propiedades alternativas a las de los plásticos tradicionales como por ejemplo buenos materiales barrera a gases, alcanzar la compatibilidad con los sistemas de procesado y fabricación actuales, aumentar la producción para garantizar el suministro y aumentar la compatibilidad en el coste. Bueno, pues ahora os voy a presentar un par de ejemplos de los plásticos biodegradables más conocidos en envase alimentario. El primero de ellos es el almidón. Bueno, pues como sabéis a partir de subproductos como la patata o el maíz se podrían aprovechar y generar productos de valor añadido como son los materiales biodegradables para envasado de alimentos. ¿Qué ventajas presentan estos materiales para envasado de alimentos? Bueno, pues que en concreto el almidón es un material renovable biodegradable y compostable. Obviamente es un producto de bajo coste puesto que es un subproducto. Presenta buena procesabilidad por métodos convencionales. Es hidrosoluble lo que facilita procesos de reciclado, etc. Presenta una alta barrera al oxígeno y alta barrera a gases y aromas. Además es resistente a grasas y imprimido. No obstante presenta ciertas desventajas que se deben solventar como son la fragilidad, la alta capacidad de absorber agua, su alta permeabilidad al vapor de agua y la retrogradación con el tiempo que hace que se coadinen sus propiedades mecánicas. Pues ahora bien, estos son los retos que nos plantea este tipo de bioplástico y nos tendremos que centrar en métodos alternativos para procesado, modificaciones de la molécula de almidón, rellenos orgánicos o inorgánicos, mezclas con otros plásticos biodegradables o no biodegradables y compatibilizantes o plastificantes. El segundo de los ejemplos que os quiero mostrar es el del ácido poliláctico. Bien, el ácido poliláctico es un poliéster derivado del ácido láctico que se puede obtener mediante fermentación de biomasa, como en el caso anterior a través de sus productos como el almidón de maíz, de arroz, de patata, etc. Este material presenta numerosas ventajas también como es un material biodegradable en diversos medios y compostable. Presenta buena resistencia a grasas y aceites. Además, es barrera a gases y aromas y es procesable por métodos convencionales como la extrusión, la inyección o el termoformado. Presenta alta transparencia y brillo y además presenta otras propiedades como que es imprimible, termosellable, etc. En cuanto a las propiedades físicas, se encuentra entre las del poliestireno y el polietileno. En cuanto a los inconvenientes, es un material altamente frágil, no permite el soplado debido a su rigidez y presenta una baja estabilidad a rayos ultravioleta y además, por último, no es biodegradable en suelos. De cuenta, flexibilidad podría ser, por ejemplo, el uso de vitaminas y nanocompuestos. Bueno, vamos a continuar la presentación hablando de envases sostenibles. Entendemos envases sostenibles desde varios puntos de vista. Podemos considerar envases que estén fabricados utilizando un único material o única familia de materiales, aunque hablemos de multicapa. Por ejemplo, podemos utilizar polietileno de base, de baja, de lineal, de alta, metalocénicos, bimodales con diferentes funcionalidades y si tendríamos un material, un envase multicapa, una estructura multicapa con diferente funcionalidad, pero sería mucho más reciclable porque estén hablando de polietileno en todos los casos. Ahí tendríamos un envase más sostenible que el hecho de utilizar materiales más heterogéneos para formar un multicapa con diferentes funciones. También podríamos hablar de sustitución de tintas de base solvente por tintas base agua. También estaríamos hablando de una sostenibilidad en lo que es la parte de la impresión del envase. Por supuesto, también hemos hablado de envases que bien sean reciclables en su conjunto o que lleven un componente de material reciclado para su fabricación. Y también tendríamos la familia de materiales de fuente renovable y que luego fueran biodegradables y o compostables. En cuanto a lo que serían envases multicapa donde ya necesitamos diferentes tipologías de plásticos más heterogéneos para dar una funcionalidad mayor, aquí también se puede trabajar para poder hacer envases más sostenibles desde el punto de vista en que se pueden simplificar las estructuras, intentar eliminar capas de la medida de lo posible, etapas de su procesado, reducir el espesor de estas capas, reducir el peso del envase, o sea, de alguna manera gastar menos material, menos energía para su fabricación. Otra línea podría ser lo que es la parte barrera, oxígeno, que en la mayoría de los casos hablamos de poliamidas o de ebos, sustituir por materiales que sean solubles y que faciliten este reciclado de multicapa. En la mayoría de los casos en los que sea posible también sustituir lo que son capas destruidas o inyectadas por recubrimientos, también barrera que sean más finos o incluso desarrollos de adhesivos que tengan propiedades de barrera con lo cual vamos a eliminar capas de esta estructura bien extruida, inyectada o laminada. También podemos trabajar en tecnologías que permitan de laminar capas, adhesivos que permitan esa delaminación o técnicas de reciclado que permitan de laminar capas para poder reciclar los materiales, cada una de las capas independientemente. Todo lo que sería estudios de la reciclabilidad de los envases para asegurar que estos materiales son adecuados para volverse a introducir en la cadena de fabricación de los envases de manera mecánica o incluso química, lo que son procesos de pirólisis que volveríamos a obtener en el monómero y ahí sí que se considera material totalmente virgen que no habrá ningún problema en temas de contacto alimentario para volverse a introducir en la cadena de fabricación. Por otro lado, si hablamos de materiales biodolables incompostables, si trabajamos con diferentes capas, aunque cada uno de esos materiales tenga certificado de biodegradación y compostabilidad, si ponemos muchas capas hay que asegurar que conjunto del envase también lo sea. Entonces, hay que volver a estudiar esta biodegradabilidad y compostabilidad y evidentemente si es para la base alimentaria tiene que cumplir con la legislación de plástico en contacto con alimentos. Nosotros hablamos de envase sostenible, seis claves importantes en cuanto a primer lugar habría que hacer un ecodiseño del envase, realmente ver qué funcionalidad queremos porque muchas veces hay envases que están sobredimensionados y a lo mejor ponemos una capa barrera y por estandarizar productos se envasan alimentos que no necesitan tanta barrera con envases barrera. Entonces, es importante hacer ese ecodiseño de envases para ver si se pueden simplificar capas o materiales o espesores en cada tipología de alimento según los requisitos de ese alimento. También estamos hablando de lo que serían materiales basados en fuentes renovables sean compostables o no, de materiales reciclados que se puedan incorporar en el proceso de fabricación si esos son postindustriales no habría ningún problema si consideran material virgen. Luego, qué cantidad de materiales permiten que ese envase sea reciclable, también se puede tener un sello de reciclabilidad del envase producido. Luego, que vayan a biodegravidad o compostabilidad en diferentes condiciones, sean en condiciones de compostaje industrial, en suelo, en el ambiente marino o compost. Y luego, también podemos hablar de sostenibilidad desde el punto de vista de la optimización de los procesos de transformación, lo que es trabajar con menos etapas, con materiales que sean menos contaminantes o que necesiten menos energía para su transformación. Aparte de que el envase sea sostenible desde el punto de vista de los materiales que se utilizan o su reciclabilidad, también queremos que sean funcionales, queremos conservar el alimento, con lo cual necesitamos mantener las barreras a oxígeno, vapor de agua, CO2 que requiera el alimento y que conseguimos con los envases tradicionales, pero además necesitamos también cumplir otras propiedades como pueden ser las propiedades mecánicas. Si hay una rotura del envase en la cadena de montaje o en su almacenamiento de transporte, también va a perjudicar lo que es la conservación del alimento. Luego propiedades térmicas, los materiales, muchos materiales que son más sostenibles, más biodegradables o compostables, tienen una temperatura de uso menor que los polipropilenos o los polipropilenos que se utilizan actualmente y si necesitamos ir a un proceso de tratamiento térmico por esterilización, pasteurización, etcétera, hay que hacer modificaciones para llegar a alcanzar esas temperaturas de uso. Luego propiedades ópticas, hay materiales como el PLA que sí que tienen buena transparencia pero hay otros materiales que son más blanquecinos y de alguna manera hay que trabajar en poder optimizar sus propiedades ópticas y luego evidentemente que no den ningún problema de vida útil o otro tipo de propiedades de gusto, olor, sabor a lo que es el alimento. Lo que serían los envases multicapa tradicionales, hablamos de varias funciones, hablaríamos de lo que sería la capa estructural que le da la resistencia mecánica que podemos hablar de polietilenos, diferentes tipologías, polipropilenos, PETs, poliestilenos, incluso papel o cartón, lo que sea la capa barrera oxígeno, la mayoría de veces poliamidas, sebos, PVC o aluminio o algún tipo de recubrimiento sí o usóalos. Tendríamos la capa que nos protegería de la humedad, la mayoría poliolefinas. Luego necesitamos barrera a la luz como aluminio, otros materiales, estos, en la mayoría de los materiales con diferentes funcionalidades son incompatibles, entonces para evitar de laminaciones necesitamos poner una capa de adhesivo o un tie-layer o tanto en puestos como en laminación y luego hay una capa que sería la que estaría más en contacto con el alimento que es la que le da las propiedades de termosediabilidad para poder cerrar el envase y mantener su hermeticidad. Con lo cual, un envase estándar de multicapa donde tenemos una capa externa que nos da las partes estructurales, la barrera a la humedad o también otros factores estéticos. Luego tendríamos la parte de barrera oxígeno en el interior con sus adhesivos y la capa más interna que sería la que nos diera las propiedades de termosediabilidad. Este enfoque tradicional hablaríamos de materiales estructurales que podría darnos un PET, por ejemplo, y propiedades también ópticas que nos dan mucho brillo y transparencia. Luego tendríamos la parte de barrera que nos podría dar un Evo y para termosediados es utilizar polietilenos. Es una estructura convencional aparte de las capas de adhesivo. El enfoque más sostenible sería sustituir esta capa de Evo por materiales que también sean barrera a oxígeno pero que sean solubles en agua como puede ser el aminón que comentaba Raquel, el alcohol de polivinilo o la proteína de solido de la leche. Esto nos permitiría recuperar el PET y el polietileno ya que son materiales que son de diferente densidad y es fácil luego poder recuperar estas capas externas pudiendo reciclar estas estructuras multicapa que hoy en día con el Evo es más complicado. Con lo cual podemos trabajar en la mejora de las propiedades pues tanto barrera para alcanzar las características de los materiales convencionales con materiales más sostenibles como los que hemos comentado que son solubles. Se puede trabajar también en recubrimientos o adhesivos que tengan esas propiedades barrera para reducir espesores. Si tenemos que aumentar estas propiedades técnicas de estos nuevos polímeros o polímeros más sostenibles y delgadables para alcanzar los requisitos que quiere el alimento pues mejora de propiedades mecánicas mejora de transparencia y en el caso en el que cambiando o modificando todas estas propiedades no alcancemos lo que sería la vida útil requerida también podemos trabajar con el envase activo aditivos que conserven también el alimento que es otra de las vías que también ayudan a proteger y a conservar el alimento durante más tiempo. En esta tabla podemos ver permeabilidades acosígeno y vapor de agua de diferentes materiales marcamos con el círculo los que serían materiales pues biodegradables o compostables en este caso vemos que el alcohol de polivinilo tiene una barrera similar al Evo 32 luego tendríamos el suero de la proteína de suero de la leche también que estarían los valores parecidos pero si nos vamos por ejemplo al PLA vemos que su permeabilidad es mayor en este caso para aplicaciones donde queremos una barrera alta el PLA habría que utilizar pues multicapa de materiales para poder alcanzar esa barrera requerida. Luego también es importante el tema de las propiedades mecánicas no queremos que el material si estamos trabajando con un polietileno que tiene un alargamiento a rotura muy grande si lo sustituimos por un PLA son los materiales los biodegradables son los que están marcados en verde vemos que es un material que es muy rígido y es muy frágil entonces se va a romper si trabajamos a velocidades de estirado en las líneas de fabricación de envase típicas de los polietilenos entonces también hay que adaptar las propiedades del material a la tecnología también de fabricación con esto entramos a lo que serían estos retos en la fabricación del packaging tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que procesar estos materiales estas estructuras que hemos diseñado vamos a tener que procesarlas pues por tecnologías de inyección extrusión convencionales luego vamos a tener que pasar por una etapa de impresión y de laminación y luego por la etapa de la obtención de envase de forma automática lo cual estos materiales tienen que tener ciertas propiedades y adaptar los procesos a las características de esos materiales hay que adecuar la viscosidad es decir si vamos a trabajar con film soplado necesitamos que el material tenga una viscosidad mayor que si vamos trabajando con lámina plana o con inyección que el material va a ser mucho más fluido para poder llenar las cavidades de los moldes es importante la resistencia confundido la melt strength sobre todo en procesos de extrusión de film soplado o en obtención de botellas por extrusión ya que el material vamos a meter aire en su interior y vamos a soplarlo y si en caliente no soporta esa resistencia se va a romper con lo cual esa es una propiedad muy importante una propiedad relógica muy importante además de la viscosidad luego también hay que tener en cuenta que muchos materiales biodegradables compostables son sensibles a la humedad entonces tienen ciertas condiciones de deshumidificado para poderse procesar similar al PET el PET también se deshumidifica pero las temperaturas de PET son muchísimo más altas si utilizamos temperaturas de PET para deshumidificar el PLA lo vamos a fundir con lo cual hay que adecuar el tiempo y la temperatura a cada uno de estos materiales también para transformarlos son materiales que son más sensibles a cizalla tiempos de residencia o temperaturas de trabajo y hay que adecuar todas estas condiciones de procesado para no degradar el material luego el tema del enfriamiento con enfriamientos lentos se consigue aumentar cristalinidad por ejemplo hay grados de PLA que están pensados para en el proceso de inyección enfriar lentamente para aumentar la cristalinidad del PLA y poder aumentar sus propiedades barrera térmicas mecánicas aunque esto afecta las propiedades de transparencia si aumentamos cristalinidad vamos a perder transparencia llegar a un compromiso entre esas propiedades luego pasaríamos a lo que serían tecnologías de impresión tanto flexografía o ecobrabado que serían las técnicas más extendidas en la fabricación de envase plástico la novedad o la sostenibilidad aquí es la sustitución de las tintas de base sovente por base agua aquí hay que ajustar bien el poder cubriente y el rendimiento de la tinta porque aunque hay desarrollos que mucho mejores el poder cubriente es menor que con las tintas de base solvente tradicionales luego dependiendo de qué sustrato qué lámina plástica qué materiales la que vamos a utilizar por ajustar la tensión superficial de este firma a la tinta si necesitamos hacer tratamientos superficiales para activar superficies o no luego para evaporar las tintas en base de agua necesitaremos temperaturas del horno mayores para aumentar la evaporación del agua ahí necesitamos trabajar con 80-90 grados y con base solvente estaremos trabajando con 60 grados con lo cual el consumo energético sería mayor también es verdad que en estas tecnologías hay que trabajar a velocidades menores que con tintas de base solvente con lo cual económicamente tiene una repercusión importante y muchas veces el problema viene en que la mayoría de las empresas tienen los equipos preparados para trabajar en base solvente y no son aptos para trabajar en base de agua entonces bueno hay que hacer adaptación de las líneas en cuanto a laminación parecido a lo que hemos comentado en lo que es la impresión aquí podríamos hablar de adhesivos también de base de agua o sin solvente también hay desarrollos compostables para estructuras donde estemos laminando materiales que sean compostables también hay adhesivos compostables para que todo su conjunto mantenga la compostabilidad luego también hay desarrollos donde podemos hacer adhesivos que tengan propiedades activas por ejemplo antioxidantes o incluso propiedades barrera y en cada uno de estos casos hay que ajustar qué parámetros de procesado son los importantes para optimizar lo que es la fabricación de estas estructuras laminadas luego para fabricar los envases podemos hablar de envase flexible o envase rígido semi rígido para fabricar envases flexibles solemos hablar de equipos de envasado automático lo que se conoce como envase flow pack o envasado vertical aquí es importante conocer el coeficiente de rozamiento de estos films para que pueda deslizar por las partes metálicas de la máquina de manera adecuada sin romperse y que nos dé unas velocidades de fabricación adecuadas aquí el material tiene que tener cierta flexibilidad y resistencia rasgado porque si no lo vamos a romper con las altas velocidades de estas máquinas y es importante conocer las propiedades de termosillado del material que nos permitan alcanzar los máximos ciclos por minuto luego hay una propiedad que es importante en todos los materiales los convencionales y los sostenibles que sería la resistencia en caliente el hot pack cuando todavía está la resistencia se ha hecho la soldadura y todavía está caliente y ya tiene el alimento dentro que en algunos casos es de un peso bastante alto y tiene que mantener esa resistencia aún estando caliente para que no se abra el envase antes de hora luego además si lleva algún tipo de recubrimiento barrera también tiene que ese recubrimiento permitir ese termosellado porque si no hay que trabajar en otro tipo de impresión a registro y dejar las zonas de sellado libres eso también puede afectar a lo que sería el cierre del envase y bueno si hay atmósferas modificadas podría ser un problema en la pérdida de esta atmósfera modificada en cuanto a la obtención de máses semirrígidos podemos hablar de varias tecnologías lo que sería el termo conformado a partir de la mina plana el material tiene que tener propiedades para poderse termo conformar es decir si tiene que reglarte las temperaturas adecuadas de termo conformado ser moldeable a bajas presiones pues mantener la forma una vez se desmoldea permitir ese desmoldeo ¿vale? entonces bueno todos esos materiales tienen que tener propiedades adecuadas para esta tecnología también se pueden obtener hay grados que son adecuados para soplado de cuerpo hueco para fabricación de botellas por exclusión aquí es importante sobre todo lo que comentábamos la viscosidad y la resistencia en fundido para que el descuel y que no sea demasiado rápido nos permita soplar la botella luego hablaríamos de inyección de piezas para obtener envases o inyección de preformas que luego serían sopladas para obtener botellas pues de agua como la tecnología de obtener botellas de agua con el PET actualmente también se puede trabajar con materiales biodegradables compostables nosotros en EMPLESI que hemos trabajado en toda esta modificación de propiedades de materiales para alcanzar las propiedades de los materiales convencionales desde lo que sería trabajar en nuevos compuestos desde el proceso de compounding donde añadimos aditivos mezclamos diferentes tipologías de envase desarrollamos nuevos grados luego haríamos un estudio de su procesabilidad en procesos convencionales de transformación de plástico donde tendríamos una presenie unas pruebas de concepto que luego iríamos a los original para que se validen las propiedades funcionales de estos nuevos desarrollos luego hablaríamos de cómo valorizar este residuo si lo podemos reciclar si lo podemos compostar y en el caso de poder ir a pirólisis podríamos hablar o incluso de extracción de residuos podríamos hablar de síntesis de nuevos polímeros y así cerrar el círculo dentro de lo que sería la economía circular aplicando esta metodología quería explicaros rápidamente algunos casos de éxito de algunos proyectos desarrollados en el que se ha trabajado pues en varias tipologías de envase para alimentos por ejemplo envases biodegradables basados en PLA activos para lo que es el envasado de frutas y verduras donde se añadía se alargaba la vida útil de estos alimentos la obtención de botellas para el sector lácteo donde se alcanzaban se podía meter en esterilización porque se había modificado el material para que aguantara esas temperaturas de esterilización lo que son envases también biodegradables barrera tanto al vapor de agua como al oxígeno para aplicaciones como puede ser pasta o queso luego también botellas biodegradables para el sector cosmética y pharma luego proyectos donde se han utilizado residuos de diferentes industrias para obtener botellas fabricación de mallas también biodegradables y luego proyectos donde se ha trabajado con aditivos antifúgicos recurrentes barrera de oxígeno para conservar más tiempo los alimentos con todos estos proyectos se ha seguido la metodología de validación funcional es decir después de hacer todos estos productos vamos a asegurar que sus propiedades mecánicas extracción impacto rasgado de las que se definan como requisitos importantes las cumplimos propiedades térmicas también si va a ir a microondas a congelación esterilización pasteurización hay que asegurar que se cumpla evidentemente propiedades barrera tanto CO2 aromas de agua las que se consideren importantes para la evaluación del material evaluación de transparencia estabilidad dimensional del envase con el tiempo según las condiciones de almacenamiento y transporte también si va a contener un producto que sea graso producto químico hay que asegurar que es estable y resistente a estos materiales evidentemente para cumplir legislación de plástico en contacto con alimentos todos los estudios de migración además de hacer estudios organoléctricos o de vida útil con todo esto una vez validado funcionalmente también hay que hacer una evaluación económica hay que ver los requisitos económicos de estos materiales esta sustitución de materiales porque los materiales compostables en la mayoría de ellos tienen densidades mayores alrededor del PET pero en comparación con el polietileno pues pueden ser un 30% más entonces hay que trabajar en la reducción del peso reducción de la espesor de capas para poder ser competitivos en precio además el coste de estos materiales son mayor que los prácticos convencionales la tendencia es que la demanda haga que el precio baje pero hoy en día es un hándicap en muchos casos también la velocidad de producción nos obliga a ir un poco más lentos con lo cual también una repercusión importante en lo que sería la economía del envase aunque en algunos casos la energía de procesado de las temperaturas de transformación son menores excepto en lo que sería lo que hemos comentado de las tintas en base a agua luego muchos de ellos también tienen tensiones superficiales mayores que los polietilenos con lo cual no sería necesario hacer un tratamiento de corona y luego el tema del fin de vida al ir a compostabilidad no tenemos un residuo entonces ahí habría una reducción de lo que sería la tasa de coembes por ejemplo entonces bueno hasta aquí sería un poco el repaso que hemos querido dar de todos los puntos que consideramos imprescindibles en lo que es el tema de envase pues eso más sostenible para alimentación y lo que sería lo que es la fabricación de estos envases de todas maneras tenéis aquí nuestros correos para consultas y ahora abrimos el turno de preguntas Muchísimas gracias ha sido primero agradeceros que bueno que hayáis incluido tantos contenidos tan interesantes en este poco rato digamos que os hemos dejado eso agradeceros y bueno viendo que hay preguntas os voy a ir si os parece leyendo las preguntas y vais dando respuesta ¿vale? Todas las preguntas las que están publicadas las podéis ver todos los los oyentes y vosotros también entonces bueno Raúl Salanueva de Gobierno Navarra nos pregunta en la primera parte que estabais que habéis hecho según lo comentado en la actualidad no hay plásticos reciclados que estén autorizados por la EFSA para su uso alimentario ya sea en contacto directo o con barrera A ver lo que he comentado es que no hay una autorización formal ¿vale? no se ha publicado por parte de la EFSA la autorización formal de estos procesos de reciclado eso no quiere decir que no sean como he comentado dado más de 140 opiniones positivas por parte de la EFSA a todos estos recicladores de materiales plásticos para que puedan fabricar material plástico reciclado para contacto alimentario o sea que a día de hoy podemos utilizar estos materiales que tienen una opinión positiva pero oficialmente la EFSA todavía no ha publicado todo esto y esto se debe a que bueno pues ha habido un retraso con todo el tema de que están promoviendo tanto el tema de la economía circular la directiva sub etcétera entonces han tenido que dejar de lado ciertos trámites burocráticos para centrarse en otras cosas pero al final es papel pero vamos la opinión positiva está dada por su parte para estos procesos y son completamente legales aprovecho para comentar que justamente en la webinar del viernes vamos a hablar de este tema y el tema de también certificación del plástico reciclado para uso en el envase agroalimentario con lo cual ahí podemos profundizar un poco más en ese tema otra pregunta Susana Fernández pregunta ¿qué debe indicar un proveedor en la declaración de conformidad de un plástico reciclado contact food? ¿vale con que declare el origen del plástico y el número de registro de la CE o tiene que indicar algo más? y luego ¿podrían enviarnos un ejemplo de alguna declaración? gracias vale pues a ver toda esta información es la que si el plástico reciclado se ha obtenido a través de un proceso autorizado o con opinión positiva por parte de la EFSA es cuando nos tendremos que ir al reglamento de plástico reciclado 282 ¿vale? y ver cada una de las especificaciones que nos exige este reglamento por esto que son varias pero en cuanto a la declaración de conformidad lo que es imprescindible es que se declare que el material plástico se ha obtenido a través de un proceso de reciclado con opinión positiva por parte de la EFSA indicando el código de dicho fabricante ¿vale? que lo emite la EFSA al fabricante esto es digamos lo que tendría que informar además de todo lo que es común para los materiales plásticos convencionales otra pregunta Guillermo RC ¿cómo serán tratados este tipo de compuestos en la tasa de COEMBES a igualdad de material ¿de qué reducción en porcentaje podríamos estar hablando? entiendo que se refiere a los compostables bueno aquí podríamos hablar de si por ejemplo conseguimos hacer un reciclado por ejemplo de no sé de incorporar material reciclado postindustrial por ejemplo en nuestra porque es más sencillo me refiero o lo que sería material recuperado al final si conseguimos tener menos residuos porque los incorporamos en el proceso al final si dices incorpora un 20 un 30% toda esa reducción se va a ver en lo que es la tasa de COEMBES al final si conseguimos incorporar un 20 un 30% será un 30 un 20% menos de tasa de COEMBES en tema de compostabilidad como no se considera un residuo plástico sino que va a compostaje ya no habría que pagar esa tasa de COEMBES en lo que entendemos vamos otra pregunta Eva Gómez ¿estáis estudiando algún bioplástico procedente del medio marino? a ver se está trabajando en varios proyectos donde se está obteniendo residuos de plástico del mar para darles otro uso una revalorización de evitar la contaminación del océano y además recuperar estos plásticos para otras aplicaciones y luego claro si son plásticos que se biodegradan en el ambiente marino hay grados comerciales que ya me imagino que irá por ahí hay grados comerciales que sí que cumplen esta biodegradabilidad por ejemplo los PHA la familia de grupos PHA de materiales sí que cumplen biodegradabilidad en el ambiente marino y luego hay algunas empresas que están desarrollando materiales bios que al final descompongan esas condiciones en el medio marino que bueno es un tiempo mayor que el que sea de compostaje industrial porque las condiciones de degradación no son tan agresivas pero sí que hay grados actualmente no procedentes pero que no que no influyen en la contaminación del ambiente marino eso sí porque igual cuando cuando habla de procedencia puede ser que se refiera a origen de algas y cosas así ¿no? hoy por hoy no no habéis hecho ningún estudio de algas en concreto sí, sí también hay también hay algunos desarrollos donde se obtienen polímeros al final tú puedes obtener bioplásticos de muchísimos residuos se pueden sacar nutrientes azúcares todo eso se fermenta entonces de muchísimos tipos de incluso de residuos de basura de depuradoras de residuos de café de aceite de muchísimas industrias donde hay residuos que al final se pueden sacar su material que a partir de ahí se puede hacer un polímero entonces puente puente renovable las algas son una de ellas entonces sí sí que se está haciendo lo que muchas veces lo que es el rendimiento de estos procesos pues al final hay que escalarlos a nivel más grande para que al final económicamente sean rentables pero técnicamente sí que es posible Otra pregunta en este caso de Nacho Yrigoyen del profesor de la UMNA de la Universidad Pública de Navarra con relación a los envases sostenibles ¿no sería más lógico promover los envases reutilizables más que los envases de usar y tirar pero reciclables? ¿se fomentaría la logística inversa y con ello la fidelización de clientes? ¿en dicho caso los criterios serían los mismos? Yo te comento que hay muchas empresas sobre todo las fabricantes o incluso las usuarias finales valeras envasadas que sí que están haciendo pruebas de reutilización de sus envases son las condiciones de someterlos a ciertas temperaturas etcétera y luego evaluar mecánicamente inmigración sobre todo para ver cómo afecta todos esos y establecer esos ciclos porque sí que evidentemente todo lo que es reutilizar o incluso envases que contienen un alimento que luego los puedas utilizar en tu casa para envasar otros productos ¿vale? que luego los puedas meter en las vajillas hay muchas empresas que sí que están dándoles esa segunda tercera cuarta vida a los envases para reutilizarlo yo creo que también es una vía que es mucho más sostenible en lo de los criterios no sé si en temas de no sé a qué se refiere los clientes los criterios y temas de ensayo es que no sé a qué se refiere cuando dice se fomentaría la logística inversa y con ello la fidelización del cliente en dicho caso los criterios serían los mismos se refiere a legislación para contacto alimentario vale es que no me quedaba claro en el caso de los materiales plásticos reutilizables como pueda ser cualquier material plástico que utilicemos a diario de forma repetida ¿vale? hay ensayos específicos tanto de migración global como de migración específica que son para los casos en los que el material está destinado a usarse en ocasiones repetidas independientemente del número de veces que se vaya a utilizar y simplemente la diferencia es que los ensayos de migración se hacen en etapas sucesivas es decir se repite el ensayo de migración y los valores después de cada una de las exposiciones tienen que cumplir con los mismos todo esto está desarrollado en el reglamento y tiene bastante bueno bastante complicación pero bueno así a grandes rasgos es el tema otra cuestión que plantea Raúl Saranueva de Gobierno Navarra en la sostenibilidad ¿se ha tenido en cuenta también la producción de polímero desde las materias primas? Ahí digamos que tenemos como dos días lo que hemos comentado de los residuos ¿vale? que al final los residuos lo que hablábamos de los biopolipileno los biopectos comerciales al final estamos hablando de residuos con los que se puedan obtener polímeros que luego sean compostables o no ¿vale? si a partir de residuos obtenemos PLA va a tener fuente renovable de residuo y aparte va a ser luego compostable pero puede ser un biopolipileno también y luego estaríamos hablando de la tecnología de reciclado químico lo que es la pirólisis también podemos reciclar o recuperar otra vez los monómeros para obtener polímeros y la fuente ahí también sería renovable entonces es más sostenible utilizar productos que ya que sean residuos para tener polímeros que lo que sería pues plantar maíz o extracción del petróleo ¿no? al final todas esas unas hundillas que se tienen en cuenta para la sostenibilidad claro Perfecto Muchísimas gracias Bueno también hay otro comentario sin más que comentan que parece que COEMBES las tasas no van a ir encaminadas al tema de compostabilidad o no ¿de acuerdo? dice que se cobraría siempre que se fabrique un envase a ver tiene que ver con la reutilización o no del envase y el sistema de depósito o sea no con la materia prima por lo visto desde luego es un tema efectivamente que para la industria agroalimentaria es clave también lógicamente es una tasa muy importante para ellos representa y al final bueno pues para todos porque las tasas ya sabemos que nos impacta a todos al consumidor también y entonces pues bueno parece que tiene que ver más con el sistema de depósito el sistema de recogida y depósito más que con el tipo de materiales pero bueno desde luego es un tema muy interesante que a ver si podemos por ejemplo retomar un poco en nuestra siguiente webinar igual podríamos hacer una pregunta y a ver si nos pueden dar respuesta más clara sobre este tema para que todos conozcamos cómo funciona exactamente la tasa y bueno sin más creo que daros las gracias a las dos es un tema bueno complejo muy muy interesante que pues ya veis hemos tenido 100 personas inscritas a esta webinar o sea que es un tema que nos interesa muchísimo a todos todos los agentes de la cadena de valor con lo cual os agradecemos muchísimos ya os he comentado antes que en una hora nos hayáis dado esta clase magistral y bueno os emplazamos a seguir colaborando por supuesto y bueno y al resto de oyentes pues a continuar con las webinars y con otras también que hacéis vosotros súper interesantes que también lo sabemos en todos los proyectos que participáis proyectos europeos que también estáis haciendo una labor de comunicación y de trabajo de investigación que es clave en el sector entonces bueno os lo agradecemos y bueno y al resto de oyentes pues os esperamos que el viernes si podéis conectaros estéis con nosotros también vamos a ver ejemplos concretos de empresas que ya tienen en el mercado ese packaging en algunos casos packaging a partir de origen orgánico digamos vegetal digamos así para packaging compostable y en otros casos cómo se está el sector químico está trabajando también a partir de combustibles fósiles a través digamos cambiar cómo se crean esos plásticos sintetizan o como sea exactamente como se tiene que decir para que a partir de combustibles fósiles también tengamos plásticos compostables que es una cosa que habéis comentado también en la presentación una cosa es el origen y otra cosa es cómo se comporta luego ese plástico entonces bueno el viernes vamos a ver ejemplos concretos con lo cual pues nada muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto gracias muchas gracias Gracias.